La polarización de las redes sociales y los discursos tóxicos y radicales de confrontación El bando de las izquierdas, el bando de los comunistas, el bando de los capitalistas, el bando de los liberales Y realmente no somos, ya no somos críticos, ya no somos perspectivistas, si me explico Entonces con todo eso de las redes sociales ya está el, se ha creado todo eso del Clint Bates La narrativa esto del Sascha, de que te humillé, te destrocé, derechista destroza, progre zurdo Izquierdista destroza, derechista, entonces se ha creado toda una división, una polarización, una desinformación En el que ya nadie quiere cambiar de opinión, ya todos estamos y seguimos igual que hace 10, 20 años Polarizados, en el que no escucho tu opinión porque eres zurdo, no escucho tu opinión porque eres facho Entonces nunca, y todo es el pleito, el pleito, realmente no se solucionan problemas de, por ejemplo Sabemos que, por ejemplo yo cuando critico, critico tanto las, mi crítica es hacia los grupos políticos Los grupos políticos, tanto de las izquierdas progresistas woke, como los grupos políticos de las derechas Conservadoras, reaccionarias, ultraconservadoras, teológicas de la derecha, de la ultraderecha Entonces yo critico, mi crítica es más enfocada a una crítica perspectivista O sea, tanto voy a criticar a los grupos políticos de las izquierdas progres, woke, como las derechas conservadoras Liberales y otras conservadoras, ¿no? El típico, las idioteses que dice Agustín Laje Pero también voy a criticar algunas tonterías que digan algunos progres Y algunos que se revictimizan, de que, ah, es que la conquista de los españoles, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces hay que matizar y muchas veces ya no se matiza en opiniones Ya no hay ese matiz, ese de que, critico, puedo criticar al socialismo Pero las luchas revolucionarias, gracias a eso, pues hay, por ejemplo, cuestiones, triunfos sociales La igualdad, todo eso Podemos matizar en eso O podemos decir, pues el capitalismo ayudó en esto, en esto Pero también creó este tipo de problemas Acaparación de recursos, desigualdad ¿Sí me explico? Pobreza O sea, cuestiones así En las que podemos matizar, ¿no? Podemos criticar ambas posturas Pero ver esos puntos que favorecieron a cierto ámbito social A ciertas personas, a ciertas sociedades ¿Sí me explico? Entonces, pero ahorita ya no, ahorita ya todo es Toma tu bando político Ahorita ya es, este... Si ves una película, tienes que tomar tu bando político La madre Y nos enfrascamos en eso Nos enfrascamos en... Nos polarizamos, nos dividimos en... Si no estás conmigo, eres mi enemigo Si no eres de derecha, eres mi enemigo Si no eres de izquierda, eres mi enemigo Este... Si no apoyas mi causa, estás en contra O sea, de mis posturas Entonces, ese es el problema que... Que nos hemos dividido, nos hemos polarizado Ya nadie quiere escuchar la opinión del otro No, es... Ah, es que... No, eres zurdo Eres progre O eres facho Eres de derecha Y lamentablemente ya no escuchamos diferentes opiniones Nos encerramos en nuestra burbuja A pesar de que ya tenemos redes sociales A pesar de que ya tenemos más medios de... También de desinformación Y muchas veces... Y claro... Como mayormente la narrativa Este tipo de narrativas El Sascha vende Llama la atención Estas narrativas dicotómicas De buenos contra malos Pues es lo que vende Es el clickbait Es... Este... Destrocé Te humillé Destrocé a derechista Destrocé a progre zurdo Entonces, ese tipo de... De contenidos no ayuda de nada Porque ya hay una polarización Ahorita ya todo toma... Ahorita ya es este... Ves una película Con lo que pasa con lo de Barbie Si te gustó Barbie Si te gustó Barbie Ah, eres un progre Eres un zurdo No me hables Vete para allá Y si no te gustó Barbie Ah, es que eres este... Eres... Eres facho Eres... Eres... Eres un derechista Conservador Es que no eres hombre Ya empiezan los ataques Y claro, ese tipo de contenido Ese tipo de contenido De clickbait Del contenido sasca Entonces, lo único que hace Es crear enfrentamientos Discursos de confrontación Discursos de polarización Discursos de... Discursos incendiarios ¿Sí? Eh... Discursos... Discursos que exacerban más Tirarle a los migrantes Tirarle a los pobres Tirarle a las... A las mujeres que piden justicia Tirarle a los... ¿Qué le explico? Entonces, casi siempre le tiramos a gente que es vulnerable Y te das cuenta que la propaganda política Tanto de las derechas Como de las... De las derechas como de las izquierdas Pues te das cuenta que solamente para... Para seguir teniendo más... Para seguir captando más votos Te das cuenta que los grupos Los grupos de las izquierdas progresistas Solamente se cuelgan de los grupos activistas Eh... Para proyectar la imagen política de alguna... De algún activista De algún político de izquierda Que solamente se cuelgan Se aprovechan de las causas sociales De los grupos vulnerables Para... Para... Para cuestiones partidistas Y por otro lado, te das cuenta que los grupos políticos De la derecha Solamente se cuelgan De la ignorancia de algunas gentes religiosas Para... Para provocar enfrentamientos Discursos incendiarios ¿Sí me explico? Para también tener un... Un... Un nicho Para captar... Eh... Votos Para captar... Este... Para seguir mamando del Estado Para seguir teniendo programas ¿Sí? Y esa es la finalidad de los... De los grupos políticos Tanto de las izquierdas progresistas Como de los grupos políticos De las derechas liberales y conservadoras Y claro Y esta narrativa Es la que genera Y esta narrativa vende Esta narrativa dicotómica De buenos contra malos La derecha diciendo Que las izquierdas Todo es culpa de la... Todo es culpa del... Todo es culpa de las... Del... Del lobby gay Todo es culpa de los... De... ¿Cómo se llama? De... De las izquierdas Y las izquierdas diciendo No, es que todo es culpa de la... Todo es culpa de ellos Y esta narrativa De encontrar víctimas De encontrar culpables Es lo que vende Pero te das cuenta Que no se soluciona nada El abuso hacia... En algunos países El abuso hacia la mujer La discriminación hacia la mujer La discriminación hacia las personas Con una... Con una preferencia sexual diferente No cambia No disminuye No se hace nada En el ámbito social Realmente no hay cambio ¿Sí me explico? Pero el enfrentamiento Entre grupos políticos Sigue Aquí en Latinoamérica En México Inclusive hasta allá en España Estos discursos de enfrentamiento Es lo que venden Pero realmente Solamente son un distractor Un distractor De cuestiones que no No van a cambiar nada Todo es el... El grupo político De las izquierdas Contra los grupos políticos De las derechas Pero realmente no No mejora nada Entonces yo a veces Cuando yo digo que Cuando yo critico A las derechas Conservadoras Liberales Teológicas No significa que sea Un progre walk Y que no Ni porque Ni si critico A las A las izquierdas Progresistas Tampoco quiero Tampoco significa Que soy un facho De derecha Pero claro Ahorita ya nos Ahorita los medios De comunicación Ambos grupos políticos Y algunas personas Ya te meten En esta dicotomía De que tienes que tomar Un bando político A huevo Es que si no Tienes un bando político Eres el enemigo Entonces ese es el problema Entonces ya no se puede Matizar en opiniones Ya no se puede Tener una plática Equilibrada Donde puedas matizar En los pros Y los contras No Todo es Estás conmigo O eres mi enemigo Ya nadie escucha Ya nadie hace Una crítica perspectivista Ya nadie Tiene un pensamiento crítico A pesar de que Hay redes sociales A pesar de que Hay medios de comunicación Ya nadie Ya nadie escucha Al otro Ese es el problema Ya todos Tienen su nicho El nicho De los progres El nicho De los De los De los conservadores El nicho Y todo se vuelve Un ataque En el cual Unos contra otros En el cual En el cual Nos enfrascamos En discusiones Inútiles En discusiones Bobas Y realmente No Nos atacan Las causas No se combaten Los prejuicios Machistas No se combate La discriminación No se combate Muchas cosas Y que pasa Que este discurso Va creciendo Va creciendo Y no se llega a nada Pero la culpa Es de los grupos políticos Esa es la cuestión Esa es la cuestión La culpa es de los De ambos grupos políticos Que solamente Utilizan eso Para llamar la atención Crear conflicto Y discusión La culpa es de los